¿Le ha sido usted confirmada la información a ustedes de que el presidente de Danilo Medina no estará en la toma de clases el próximo domingo? ¿O en el discurso? No, el presidente de Danilo Medina, la información que tenemos hasta el momento es que participará en el Congreso Nacional, pero tienen que ustedes saber que vivimos, el país también vive en condiciones evidentemente excepcionales con la materia del COVID, que nos obliga a todos a tener un comportamiento diferente. Pero no conozco a la interioridad los detalles de todo lo que se va a dar el día 16, pero el presidente Medina sí participará del Congreso Nacional. La violación a la sentencia de la terminal de autobuses, ¿no habrá sanciones? O sea, violar una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar con eso? Buena pregunta, tendría que pensarlo para darte una mejor respuesta, pero además no es un quehacer del que tengo yo directamente a algún nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!